Que tal amigos, amigas, gente que nos sigue a través de la página de Facebook Arroba Estudio Fomia Quiero darles la bienvenida a todos aquellos que nos han estado siguiendo A todos ellos que ya empiezan a integrarse a este nuevo proyecto Un proyecto que decidimos sacar en esta plataforma de Youtube Que es algo diferente No queremos hacer el típico canal donde sale la señora con cositas bonitas No porque ya hay muchos canales así Queremos hacer un canal un poquito más de desmadre También para que le entiendan bien qué onda con este rollo Vamos a hacer aquí desde figuras de Fomi como lo que ven aquí Superhéroes, vamos a hacer máscaras, sombreros Vamos a hacer sombreros iguales para niñas Penachos de Apache Alguna vez también le hicimos a un cliente un cofre del tesoro Porque se lo estaban pidiendo para la escuela Cosas así que ustedes tengan dudas de cómo hacerlas Mándenos sus comentarios para que podamos saber cómo ayudarles Diseñar algo y obviamente pues también subirlo aquí para que la misma gente Se vaya integrando y vayan diciendo Cuando yo tenga que hacer algo así ya sé dónde Entonces quiero recalcarles aquí que esto es un proyecto diferente Que esto tiene que ser algo que te llame la atención para todos O sea que lo vea desde alguien que es así con un aspecto como yo Típico del cárcel o puede hacer una señora de casa Puede hacer algún padre de familia que a lo mejor le interese Pues no sé, hacer sus propias figuras de Fomi y venderlas ¿Por qué no? Hacer algo extra Todos necesitamos ese extra para poder vivir O sobrevivir, digamos en este caso O sea en México, pues la lana no alcanza Ese es el tipo de cosas que queremos enseñarles Vamos a hacer playas también Vamos a, ocuparemos esta pared y haremos ahí algo también con stencil ¿Qué te parecería hacer tus cosas? Tener una fiesta Y no sé, todas las cosas que tengas tú sean algo muy personal Que digas, yo las hice O sea, yo hice todo Toda la decoración yo la hice O sea, no tienes que ir a comprarlas a otro lado La ventaja de esto es que nosotros tenemos ese stencil El stencil nosotros se los vamos a proporcionar a ustedes Lo pueden conseguir aquí mismo Donde ya les dije, en la página de Facebook Arroba Estudio Fomi Art O en nuestro correo electrónico que es EstudioFomiArt.com Ahí pueden conseguir el stencil Tenemos bastantes diseños los cuales pueden ocupar O si no, pues podemos ahí ver qué onda Como les podemos apoyar, ayudar Tienen alguna sugerencia Tienen alguna pregunta, alguna duda Ahí mismo, nosotros estamos ahí para Pues para ayudarles a hacer todo ese tipo de cosas Y bueno, yo soy el pinche Raptor Comenzamos Y bueno, ya que tenemos aquí todo Pues nuestros materiales Vamos a empezar con este Vamos a empezar a cortarlo Para que vean más o menos como está la onda Yo les sugiero que Bueno, que se consigan una regla Y este, para poder cortar todo eso Porque cortarlo así a mano Luego nos podemos ir un poquito chueco Y la, la Digamos que la tira del sombrero Pues va a quedar media feyona Entonces por eso es que Es recomendable que se consigan una regla El vidrio es precisamente para eso Es para que tengan un buen Un buen deslizamiento con la navaja Una navaja obviamente afilada Que sea nueva de preferencia Y entonces empezamos a cortar todo ¿No? Vamos a empezar a cortar todo el Todo el stencil Aquí mi vidrio es un poco pequeño Pero no importa Se lo cortamos todo Para que vayan viendo Bueno, aquí parece ser que ya, ya quedó Aquí no está tan poquito Y Esto ya es la tira del sombrero Y nos va a quedar así Todo el hueco Vamos a cortar todo Y entonces ahorita ya empezamos a Pues empezamos a marcarlo en el foamy Para que ya del foamy Pues obviamente Pues le empecemos a cortar ahí Que ya va a ser nuestro Pues nuestro sombrero Y bueno aquí ya acabé de cortar todo Todo lo que son nuestras tantillas Ya se ven así Así quedan Este tipo de plantillas Bueno yo ya las había cortado antes Para no hacer el video tan tedioso Que me estén viendo cortando ¿No? Ya eso ya Ustedes ya saben por qué línea va Por eso trae las instrucciones También del stencil Para que ustedes sepan Y tengan la idea primero Antes de ver el video ¿No? Vamos a cortar este Una Bueno más bien vamos a trazar una pieza Que es la La pieza Que yo ya les había enseñado Como cortarla con la regla En el foamy De color negro Y aquí está nuestra Nuestra tira Ya bien sacada Ya no hay problema Y así vamos a marcar Todas nuestras piezas Por ejemplo Las piezas que son redondas Pues si les recomiendo Que mejor las tracen Con la pluma Yo lo voy a hacer En el color gris Que ya está ahí Anotado Pero ustedes pueden hacerlo En cualquier color Que ustedes quieran Los sombreros Son para ustedes Son para que ustedes Los hagan Los vendan Ya el gusto de cada quien Pues es diferente Yo voy a usar el gris Y entonces vamos a Atrazar todo Y vamos a cortar todo Y bueno aquí ya Cortamos todas las piezas Como pueden ver Ya tenemos todas Todas las piezas En foamy La tira Que habíamos cortado juntos Tenemos el logo Del Batman Y tenemos lo que es Nuestra copa O sea esto es lo que va a ir Pues enrollado Y ya que tenemos todo esto Pues ustedes van a decir Bueno y el cartón Para que Yo conseguí un cartón Un cartón que Ustedes lo conseguí En una tienda Ya debe ser de esos De refrescos de lata O algo así No necesitan ir a comprar Un cartón así Bien fregón A Lumen O a una tienda así Entonces es un cartón normal Nada más es para que El foamy Pues esté más grueso Y no se nos doble Es para eso Si pueden conseguir un foamy Que sea de los gruesos Mejor Pero si es un poquito Más caro Y la verdad es que Es un cartón Si en cualquier lugar Lo encuentran Entonces vamos a cortar Ahora esta pieza La vamos a cortar En el cartón Y ahorita vemos Como se pega Como pueden ver Pues ya lo marqué Ya está aquí Lo vamos a cortar Para que se den cuenta De como Ay wey Estoy bien cabrón Que así nos va a quedar Entonces ahora Ahora la intención Pues es pegar Este En este Para que no se nos doble ¿Cómo le vamos a hacer? Fácil Una de dos Agarran el pegamento En aerosol En este caso como yo Ambos lados En la capa del foamy Y en una capa del cartón Y ya lo pegan La otra es que pueden Ocupar silicón líquido Hay frasquitos así Que cuestan Pues son muy baratos Diez pesos Lo pueden aplicar Y ya Si no tienen Bueno pueden ocupar La pistola de silicón Nada más porque Luego les quedan los grumos Pero ya es cuestión De cada quien ¿No? El chiste en esto Pues yo siempre les he dicho Pues es ahorrar Entonces vamos a pegarlo Para que puedan ver Ahí más o menos Cómo Cómo va a funcionar Esta Esta idea Yo les recomiendo Que para usar aerosoles Pues tengan Siempre un guante Siempre es bueno Protegerse Las manos Yo no lo uso Porque yo soy bien Warrior Entonces Yo trabajo así Y una máscara Claro Si pueden comprarse Una máscara Es mejor Ahí ya está pegado Y nos queda así ¿Ven? No pasa nada Ya no se mueve La pistola de silicón Y vamos a hacer Una línea Estas pistolas grandes Como que no se las recomiendo Mucho Son como Bastante estorbosas Y no se me hacen muy Muy funcionables Y le vamos a dar Toda la vuelta Si hagan de cuenta Que es una Una llanta Y nos vamos a ir Por toda la orillita Por toda la orillita Nos vamos a ir Traten de irlo acomodando Que no se No se mueva tanto Todo hasta el final Hasta el final Nos vamos Y nada más aguas Con el silicón Porque luego si está Muy caliente Hay silicones Que derreten A menor temperatura Y nada más Una molestia Ya en los dedos Y ya nos queda Ahí cerrado Se va a ver así Ahí está Obviamente La parte Del foamy Pues es la que va afuera Para que no se vea el cartón Ya que tenemos esto Bueno entonces Nos va a quedar Como un centímetro Más o menos Es un centímetro Entonces vamos a pegar Esta parte Ya nos quedó Lo podemos apoyar Para que ya quede así Machín Listo Ya quedó este Este rollo Yo les recomiendo Que usen un tubo Entonces Háganse un tubo Con cartón O lo que se Quedó Si tuvieran un tubo De la medida Mejor Y bueno Yo usé este tubo Que es este Un rollo Que Pues que me hicieron Ahí en una papelera Muy conocida Que dice En el logo Para poderme apoyar Ya este Esto ayuda Para que no se mueva Porque como ahorita Vamos a pegar Todo esto Luego si no tenemos Una base Donde apoyarnos Entonces no podemos Presionar Porque pues ahí Está un hueco Y aquí tenemos Nuestra Digamos que sería La base Del sombrero Que es esto Entonces ya lo vamos A meter por arriba Poco a poco Nada más agua Porque se puede romper Y ahora vamos bajando Yo les recomiendo Que vayan pegando Estos poco a poco ¿No? Nada más Dense cuenta Que Pues que esté Como que Todo al Al nivel Que debe de estar Para que se vaya Pegan Una de dos O le ponen Masking Para que se fije Más o menos Y después le pegan Para abajo O lo pueden ir pegando De una vez Yo lo voy a pegar De una vez Para que No me tarde yo Tanto ¿No? Y bueno Ya quedó El Pues ya quedó Nuestro sombrero Así Armado Y ahora vamos a poner Esta tira Que es para Pues para cubrir Todos estos defectos Todas las pestañas Que nos quedaron por fuera Las vamos a cubrir Con este Si les recomiendo Que empiecen De la parte de enfrente En este caso Pues sería Sería esta ¿No? Porque por la parte de atrás Que es esto Que queda Pues queda la zona Que está pegada Y pues se ve Ok Nos queda el logo Entonces que nos quede Del frente ¿No? Vamos a Vamos a pegar Vamos a poner Dos tiras aquí Una Una acá Y otra acá Y entonces ya lo vamos Ya lo vamos a pegar ¿No? Y bueno Ya quedó Nuestro sombrero Ahorita vamos a Plasmar el logo Para que nos quede ya Nuestra onda de Batman ¿No? Y bueno Ahora vamos a plasmar El logo del Batman En Pues en nuestro óvalo Para que se lo podamos Pegar al Pues el sombrero Obviamente pues Vamos a necesitar Yo les recomiendo Que se pongan Una tela Un cartón Algo así Pues para que no Enseguen La mesa Pues tanto ¿No? Si tienen ahí Pues un Salgo ya No sé Mantel ¿Qué se yo? ¿No? Algo así Pues lo pueden poner Y ya No hay No hay problema La lata La lata siempre Aquí también Yo ya la había quitado antes Para que no me pusiera Ahí tanto La trabajo Aquí ya se ve mejor Y a una distancia Más o menos De 15 De 15 centímetros Pues vamos a marcar Nuestro Nuestro logo de Batman Aquí es donde les digo Que tienen que usar un guante Porque van a Se van a ensuciar los dedos Y si hacen dos o tres Pues van a terminar Con los dedos Todos sucios Yo no tengo broncas Porque ya les dije Que yo soy Green Warrior Y Que no me importa Ensuciarme las manos Ya veo que soy Green Machine Listo Aquí también Pues dejamos que seque Y ahorita ya estamos listos Para pegarlo en nuestro sombrero Y bueno yo para no tardarme tanto Pues ocupe esta onda Que es una secadora Es una secadora Para Pues para varios usos Las encuentran En donde venden material De serigrafía O en una casa de herramientas Hay algunas baratas Unas de 500 600 pesos Si quieren Pues adquirir una Bueno Ya saben Si no Pues la pueden poner En el sol O sea pues no hay problema Va a secar Yo por el tiempo Pues creo que Pues usarla Y bueno Ahora Ya solamente nos falta Esta Esta onda Entonces nuestro Frente Pues prácticamente Pues es este No Vamos a ponerlo así Para que pueda Darme cuenta A donde estoy pegando Y Vamos a poner el silicone Entonces ahora si Buscamos el frente Y ya nos quedó Ahorita esta zona Si no se ven así Porque le cuesta Le cuesta Digamos Tiene ahí un rollo De que nos acomoda Bien con el tubo Pero eso es fácil De arreglar Pueden conseguir una secadora Hasta de cabello Y no hay No hay problema Lo que tengan Ustedes a la mano Pues con eso Vamos a quitar esto Que ya Se está quemando Yo voy a agarrar Una vez más La secadora Vamos a agarrar Un poco la cámara Otra vez Para que se vea Sin pegarla tanto En un solo lugar Vamos a pasar El calor Para que se vaya Mordando Con el vidrio Y ya nos quedó Nuestro sombrero De Batman Y así terminamos Así quedó Aquí nos tardamos Un poquito Porque hay que Estarlo explicando Porque hay que Estar Este pues Checando Que no se me Vayan Pues ciertas ondas Obviamente Se me pudo haber Escapado algo Si tienen alguna duda Pues ya saben Escribanme Para que Pues ya les pueda Yo decir bien Y este Pues espero que Hagan los suyos O sea Si tienen una fiesta Pues hagan Hagan unos cuantos Pechales Madre Para eso son Pechales Madre Y bueno Ya checaron Como quedó el sombrero Algo bastante loco La neta Me gustó Hasta para ponerle Una pinche Caguama Allá adentro Hicimos unos sombreros Extras Para que vean Que se pueden hacer De distintos tipos Uno de Batman Así en negro Hicimos el Joker Así con su sonrisa Acá Hicimos uno de Superman Voy a subir las fotos Para que las puedan checar Vamos a hacer más sombreros Más adelante Pues igual de Vengadores De Star Wars Que hace yo Muchas cosas Si ustedes hacen Algún diseño diferente Mándenos sus fotos Díganos Cómo les fue Si les resultó fácil O si tienen alguna duda No sé Cualquier cosa Mándenos Para que nosotros También estemos ahí Más enterados De que onda ¿No? ¿Quieren adquirir figura igual? Nosotros también La tenemos disponible La pueden checar En nuestra página de Facebook Y bueno Pues creo que Por el momento Es todo aquí En Fomi Art Studio Yo soy El pinche Raptor Ya se los dije Y Nos vamos a la fiesta Bye las estátamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? La fiesta